Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como vieron en el título de este vídeo, hoy les traigo mi opinión de la película. Los Vengadores. El juego final. Antes de comenzar, quiero advertirles que este vídeo contiene una masiva cantidad de spoilers, así que si no has visto la película, te recomiendo que abandones este vídeo, para que no te ahorrines la experiencia cuando vayas a verla al cine. Como todos ustedes saben, esta película es la culminación de 11 años de películas del universo cinematográfico de Marvel, la película sigue los acontecimientos de Avengers. Infinity War. Solo que esta vez, Thanos está retirado, y los Vengadores están rotos, al ser vencidos por primera vez, harán lo que sea para deshacer el chasquido de Thanos. Este análisis estará dividido en diversos subtemas, como ya es costumbre en este canal, y al final, daré mi conclusión general. Sin nada más que decir, comencemos. En primer lugar, tenemos la trama. La película inicia mostrándonos a Clint Baton y su familia, donde vemos como estos se desvanecen debido al chasquido de Thanos al final de la Guerra del Infinito, luego vemos a Tony Stark y a Nebula, jugando una especie de futbolito, y luego vemos a Tony mandado su mensaje a Pepper Potts. Esta escena confirmó la teoría de que Capitana Marvel, era quien salvaría a Tony de la muerte y lo llevaría a la base de los Vengadores. En esta película aún está presente el conflicto entre Iron Man, y el Capitán América, mostrado en Civil War. Pues después de que Tony regresa a la base de los Vengadores, y de que Steve, le pidiera información sobre Thanos, Tony comienza a insultar a Steve. Después de unos cuantos eventos, Nebula les revela a los Vengadores la ubicación de Thanos, así que deciden ir por él, para así poder matarlo. Después de eso, se nos muestra que Thanos ahora se dedica a ser un granjero. Esto es una clara referencia a los cómics, pues en uno, después de chasquear sus dedos y destruir a la mitad de la vida en el universo, Thanos se retira y ahora tiene una vida relajada en el campo. En la película, después de ver a Thanos recolectando frutas, los Vengadores lo atacan, y Thor le corta la mano donde tiene el guantelete del infinito, solo para darse cuenta de que ya no tiene las gemas en su poder. Después de interrogar a Thanos, este revela que destruyó las gemas, para que nadie desafiera lo que hizo, y en un arranque de ira, Thor le corta la cabeza a Thanos, desde ahí, los Vengadores tratan de lidiar con su dolor, y vemos a una Black Widow deprimida, a un Capitán América triste, un Bruce Banner que ahora siempre es Hulk, un Thor que ha subido de peso y a Tony, quien tuvo una hija con Pepper Pops. Cada uno quiere olvidar lo que pasó hasta que Ant-Man, les explica a los Vengadores como viajar en el tiempo, y así recolectar las gemas del pasado, y usarlas para revertir el chasquido, así que los Vengadores se dividen en equipos para encontrar todas las gemas, estos equipos son, Capitán América, Ant-Man, Iron Man y Hulk se encargarán de recolectar las gemas de la mente, el espacio, y el tiempo. Thor y Rocket, van por la gema de la realidad. Maquina de Guerra y Nebula, van por la gema del poder. Y Clint y Black Widow van por la gema del alma. A partir de aquí, se nos muestran escenas de algunas películas anteriores de Marvel, como la primera entrega de los Vengadores, Thor 2, y Guardianes de la Galaxia. Cada gema es recolectada con éxito, pero la gema del alma, es la que causa más problemas, pues al tener que perder algo que amas, Natasha Romanoff decide sacrificarse para poder obtenerla. Después de recolectar las gemas, el Thanos del pasado los descubre, y manda a la nebula del pasado a infiltrarse en la base de los Vengadores, y así él pueda viajar al futuro para robar las gemas. Cuando los Vengadores tienen todas las gemas, Tony Stark crea su propio guantelete, y es Hulk quien se encarga de revivir a todos, pero Thanos llega y destruye la base de los Vengadores. Después de una gran batalla, en la que se revela que el Capitán América es digno de levantar el martillo de Thor. Todos los héroes que se desvanecieron, regresan en una de las escenas más épicas de toda la película, y todos juntos luchan contra Thanos y sus secuaces, y cuando parece que Thanos ha ganado otra vez, Tony Stark obtiene las gemas del infinito, y hace que Thanos y su ejército se desvanezcan, pero tristemente, Tony muere al ser gravemente herido por las gemas. Cuando es tiempo de regresar las gemas a sus respectivas épocas, el Capitán América, decide regresar a su tiempo para estar con su amada. Como ven, la trama de la película es muy interesante y muy bien adaptada, pues aunque dura casi tres horas, la verdad es que no se sienten, pues cada momento de la película lo disfrutas. El segundo punto a tratar, son los efectos especiales. En este punto, la película se salva por completo, pues esta película tiene muy buenos efectos, pues la mayoría de la película, son efectos especiales, y déjenme decirles, que estos, son tan buenos, que te hacen creer que lo que estás viendo es real, y no es de sorprenderse, pues todas las películas de Marvel cuentan con muy buenos efectos. Ahora hablaré de la banda sonora. Este punto es el segundo más fuerte de la película, pues los soundtracks que se muestran en la cinta son muy buenos, pues saben acoplarse muy bien a la escena que se está mostrando, logrando un muy buen balance entre ellos. Algo único de la cinta, es que usa canciones de sus películas antecesoras, causando una gran nostalgia al espectador, pues ocupa canciones de Guardianes de la Galaxia y de Infinity War. Como he demostrado, esta película es una de las mejores películas de el universo cinematográfico de Marvel, dando un muy buen final a la llamada saga del infinito. La trama de la cinta es muy inteligente, dando una buena explicación a las paradojas temporales, igualmente logra hacer que todas las películas de Marvel, sean conectadas y lo más importante, sabe cómo manejar a varios personajes, dándole a cada uno la oportunidad de brillar en la pantalla. Algo que a algunos no les agradó de la película, fue el hecho de que la Capitana Marvel, no tuvo una participación tan amplia, pero la verdad es que eso fue lo mejor, pues así nos dieron la oportunidad, de despedirnos de los Vengadores originales, dándole a cada uno una motivación diferente. En cuanto al personaje de Thanos, de verdad que se lucieron con él, y aunque es cierto que no tuvo mucho protagonismo, la verdad es que los momentos en los que aparece, realmente se disfrutan. Yo le doy de calificación a la película un 10, es muy buena y es más de lo que esperas. Ahora yo te pregunto, ¿te gustó la película? Puedes dejarme tu respuesta en los comentarios. Sin nada más que decir, me despido, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!